buenas tardes chavales bienvenidos al canal de tori toleta le hijo y nada vamos a tratar de hacer partidita donde podamos llegar primero vamos a jugar más tranquilo un poquito más táctico y lo que os iba a comentar voy a tratar de traerla de una manera diferente a como extremeo normalmente las partidas que voy a traer también van a hacer partidas de tweets donde podréis ver una cámara mucho más relajada una webcam un poquito más vale no hablaré tanto estaré un poquito más más atento a lo que es el gameplay aquí pues vamos a comentar todo lo que vamos a hacer ahora mismo pues me voy a tirar aquí en esta en esta isla porque porque es una de las zonas más loteables que hay y aquí pues me puedo lo que quiero hacer es traer un primer gameplay si puede ser ganando la partida y no puede ser pues macho trataré de jugar otra vez hasta que me salga bueno éste es un arma de calibre 55 vale que es la speed fire y la diferencia entre el calibre 55 y el calibre 9 es que el calibre 55 mira aquí en 9 milímetros vale lo suyo llevar dos armas del mismo calibre porque por el ahorro de munición pero no llevar dos veces la misma vale la 9 milímetros pues es muy efectiva de cerca la 45 milímetros pues ya lo veréis es muy efectiva pues a corta larga distancia ahora mismo cogido he cambiado la 9 milímetros por la icr 7 es un arma de 556 un arma muy polivalente mira dónde se están pegando y le diera alguno y le dado bueno lo que voy a hacer es que lo voy a zonear voy a ir como un puto como un puto perro con un tigre que no a ver dónde puede estar creo que está ahí en la cabeza vale pues está muerto bueno pues yo creo que con esto y un bizcocho ya me puedo equipar porque tiene mochila voy a coger la mochila que no lleva mochila 9 milímetros voy a coger la munición es que me confundió vale perfecto y aquí la icr 7 que la que lleva pesta de 9 milímetros vamos a equiparla aquí perfecto conmoción ahora explicó un momento lo que son las especialidades vale las especialidades son objetos que puedes coger y te dan una ventaja pues por ejemplo no para mí la mejor silencio mortal porque no hace ruido cuando vas caminando después está hay otra que es el saqueador que te va diciendo pues que hay en cada edificio después está acechador que te mueve mucho más rápido cuando vas agachado no te mueves agachado como si fueras corriendo y la verdad quería coger la munición de 7 62 porque porque hay francotirador que utilizan esta munición y si cogiera alguno pues ahí blindaje mochila llevaba las mochilas ahora al principio son todas iguales yo espero que la vayan cambiando 9 milímetros por si las moscas yo cojo toda la munición vale la munición y todos los de hecho de curar voy a poner bien y aquí tenemos saqueador no por ejemplo la vamos a utilizar y ahora mira un silenciador que antes no había visto se la vamos a poner al ver espérate es que no ha quitado todo esto no ha quitado el anterior menú vale que viene alguien por ahí y escuchando gente os ponéis la habilidad y tarda un tiempo y en ese tiempo pues podéis ver por ejemplo sac con saqueador podéis ver cuánto dura donde aparecen los objetos que escuchado disparar por la izquierda que no me pase como ayer que tenían los cascos puestos al revés yo decía coño me están disparando desde la izquierda y no hay nadie en la a ver si podemos llegar a la esquina y dispararle a no vale si no podéis matarlo no dispararle y no revés no diréis dónde estáis cojones vaya a revelar vuestra posición re 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 que son muchas cosas la verdad que es muy difícil y eso que llevo ya años jugando y comentando pero es difícil a ver si viene por eso las partidas de tweets no cuando está uno pues por ejemplo haciendo streaming lo único que se tiene que preocupar es de leer los comentarios y poco más que lo guapo no va leyendo los comentarios y no pues por aquí nada nosotros mientras dando vueltas saqueando un poco todo esto tenemos que llevar bastante voy a poner la 45 por qué porque porque la 45 es más efectiva aquí está calibre 12 bueno calibre 12 para las escopetas nivel 2 ya lo tengo en nivel 2 no sé si he visto un tío por allí voy a esperar que dispare a la derecha a 300 por ahí están disparando como veis lo que estamos haciendo es tratando de saquear un poco para coger toda la curación posible viene la zona detrás nuestra también estamos corriendo porque la zona viene detrás nuestra pero mirad curación muy importante esto es muy importante que lo cojamos bien bueno nos va a quitar un poco no pero no creo que nos quita más de un cuadrado ahora quita la zona muy poco nos ha quitado menos de un cuadrado nos ha quitado menos de un cuadrado la verdad que ahora la zona quita muy 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 poquito vamos haciendo un poco el gamba que me disparan por ahí por eso quería hacer un poco el gamba no para no hacer un blanco fácil si vais en línea recta lo único que tiene que hacer el otro es apuntar en línea recta y se acabó a ver si viene alguien por aquí los estoy escuchando tienen que venir por aquí no porque la línea azul está ahí abajo esta es muy buena zona a ver qué puedo ver por aquí ojito eh mucho cuidado por aquí el camión ahí va le vamos a tratar de disparar a él que va en el en el asiento izquierdo conducción europea no londinense muy importante porque la gente en londres conduce por la tiene el volante en la parte derecha vale cuidado ahí venga algo le hemos dado le hemos disparado para que echéis caso no mira oh silencio mortal es de la mejor otra de silencio hemos ganado la partida señores hemos ganado la partida dos de silencio mortal vamos a cerrar esto quedan 17 personitas hemos ganado ya la partida tenemos dos de silencio mortal no hombre coña pero si es verdad que nos va a facilitar mucho la partida tener dos silencio mortal por aquí he puesto la cámara para que no tape que no tape mucho vale se lo vamos a quitar se lo vamos a poner a la otra veis perfecto acoplar tiene un poquito de lag de retardo eh a ver si viene alguno por aquí ya ha empezado la zona la verdad que es un coñazo he escuchado como si vinieran por aquí mucho cuidado eh no nos maten no lo estamos haciendo mal mira 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 vale ya hemos revelado nuestra posición ahora nos tenemos que ir cambiar a ver que nos encontramos por aquí vale 7.62 ni tan mal bueno es que esta arma no tiene mucha precisión si es verdad que tiene mucha cadencia bueno mucha cadencia es que tiene muchas balas viene un camión no estarán detrás de esta colina en este juego es muy importante jugar pues con la posición de la gente escuchar sonidos ambiente escucharlo todo eh 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 que pasa por ahí vale uff consumidor bueno os voy a explicar lo que hace esta lo que hace consumidor ¿no? por ejemplo consumidor lo que hace es que mmm en un en dos minutos creo que son dos o tres minutos pues si os chutáis ¿no? os chutáis algo médico pues os hará el doble os hará el doble defecto que cuando no teníais consumidor vale y lo hará mucho más rápido que antes claro vamos a esperar por aquí vamos a campear un poquito y vamos viendo consumidor reduce en un 50% el tiempo de uso de objetos consumidos ¿no? y reforzado irá reforzado silencio mortal silencio mortal consumidor vamos a a consumir esto que es el consumidor y después nos quedamos con el silencio mortal y demás y lo demás lo vamos a consumir cuando quede poca gente ¿por qué? porque es lo que mira 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 ahí hay uno es lo que nos va a dar la victoria ahí hay uno por ahí he visto una cabeza vamos a esperar porque he visto una cabeza por ahí por ahí nada vamos a abrir para a ver si alguien dispara no digo a ver si dispara alguien venga 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 ahí está en muy buena posición porque está muy al centro del círculo y está en altura lo que en altura siempre vas a tener ventaja sobre los demás entonces yo aconsejo que si tenéis que luchar que os vayáis a alturas venga venga por ahí nada por ahí nada por ahí escucho a alguien voy a poner esto es que escucho a alguien muy importante para este juego tener unos buenos cascos ¿eh? y nada míralo, míralo tío míralo qué bueno para tener un francotirador desde aquí y ese tío iba a durar mira, 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 mira las que le doy esta es una calibre 45 son 5 milímetros menos que una calibre 50 un calibre 50 equivale a 12-70 europeo ¿vale? un 12-70 europeo un proyectil del calibre 12-70 europeo o un calibre 50 americano pues es como una cuarta de grande mira, 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 mira unos 20 centímetros por ahí entre 15 y 20 centímetros 20 centímetros más yo creo que sí muchos de ustedes sabéis que yo estuve en el ejército y... allí disparé tuve la oportunidad de disparar con muchas armas disparé con una... brownie que utilizaba el calibre 50 americano o 12-70 europeo 12-70 OTAN o NATO ¿vale? vale esto la tenemos conecta bien espérate nueve destellos una nueve destellos vale muy atento a todos los sonidos que ya quedan muy poca gente quedan 7 forastero que es lo que hace forastero forastero te da... velocidad me han disparado tío granada me voy a poner por aquí forastero te da... espérate, espérate no me fío a ver la granada lo mismo tuve que haber cerrado ahora os digo lo que hace forastero venga, 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 venga todavía tengo algo de protección wow es una putada porque si miras a... what? what? jajaja yo creo que es uno de los clipazos del día ojito eh te ha quedado dos flipados ha dicho what? a cuanto me he quedado? me he quedado a dos de vida ¿no? bueno, también me ha quitado todo me ha quitado toda la armadura que es una putada tío te quiten toda la armadura esta matequín que me viene de puta madre voy a coger primeros auxilios cañón largo para esto fuera cargador rápido con esta ¿no? equipar veis yo prefiero lo que es la empuñadura antes que que la mira láser vale la prefiero eh para la 45 está claro ¿por qué? porque la 45 se va mucho más que la 556 la 556 siempre le podéis poner mira láser pero a esta no tío esta no tío esta no porque esta se va más uff quedan cinco eh qué guapo cuando te pone el silencio mortal y hace un león mucho cuidadito eh mucho cuidadito por aquí nos los vamos a pulir ahora todos veis lo escucháis ¿no? lo escucháis por el silencio mortal hace muy poco ruido eh muy importante utilizar todas estas ventajas así podemos traer ehm un gameplay sin conseguir o sea una partida sin ehm ganándola sin ofrecer o sin gastar ventajas como silencio mortal y demás ¿no? a ver si se puede me va a costar me va a costar pero vamos a tratar de traerlo a ver si se puede creo que he visto uno por ahí por ahí 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 vamos a esperar nosotros en el límite eh y agachado siempre todavía nos queda silencio mortal uff el círculo se nos ha cerrado fatal ese he visto a ese salir por ahí espérate vamos a ver estará por aquí más o menos este hombre encima va que encima va a caer hasta bien gracias me han traído agua me han traído agüita fresquita me encanta el agua fresquita tío hay que mantenerse hidratado mientras está jugando la verdad que se juega mucho mejor yo lo he notado eh mirá, mirá, mirá me voy a ir por aquí por abajo quedan cuatro le juega mucho mejor hidratado muchísimo mejor eh por ahí reforzado y silencio silencio mortal bueno pues vamos con reforzado y silencio mortal nos está viendo yo creo que nos está viendo el hombre este que hemos matado antes para ver si porque la verdad hemos tenido mucha suerte la verdad él también ha tardado mucho en entrar él ha tardado mucho en entrar y bueno y al final pues lo hemos matado tiene que ser más rápido tiene que tener más más flow tirar la 9 destello y entrar ya cuando ha entrado lo único que he tenido que hacer ha sido apuntar un poco la cabeza porque como apuntáis al pecho os matan fijo a esa distancia fijo que os matan decir que las armas que llevan silenciador os van a quitar os van a reducir el daño vale aunque mucho cuidado con este tema por ahí hay alguien eh vale pues míralo donde está uno nos queda otro vale ha tirado por aquí bien victoria si señor esperemos que os haya gustado y como siempre si os ha gustado like comenta y suscríbete un saludo chavales